Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a presentar los actos que vamos a llevar a cabo alrededor de la fecha 25 de noviembre, que como sabéis es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y primero de todo me gustaría explicar que este año el discurso va a ser un discurso distinto, el discurso que vamos a hacer desde la concejalía va a ser otro. Vamos a hablar de ellos. En lugar de hacer carteles donde la mujer de alguna manera se la coloca con la responsabilidad de tener que denunciar o se la invita a que denuncie y de alguna manera genera un discurso en el cual parece que ella es la responsable de su propia situación de violencia. Este año he querido dirigirme a los hombres y sobre todo a los hombres que son aliados en la lucha feminista, sobre todo a esos hombres buenos, a esos hombres que entienden lo que los otros hombres nos hacen y es una manera también de invitarles a que se sumen a las actividades que vamos a hacer en el centro social, a las actividades que vamos a hacer desde la regiduría en la calle y sobre todo a la manifestación que tendrá lugar el día 25. Es un mensaje, con este cartel he querido dirigirme a, como digo, a esos aliados de la lucha de las mujeres para que en lugar de sentir solidaridad hacia algo que parece como que no fuera con ellos, parece que nos solidarizamos con algo que nos es ajeno para que se impliquen. Es una invitación a la implicación, por eso ponemos, no lo permitas, señálalo. Invito a todos los hombres que entienden que las mujeres somos víctimas de una violencia estructural, a que cuando estén tomándose una copa y vean a un amigo suyo acosando a una mujer en la barra de un bar, sean valientes y les digan que paren y que no sigan adelante con ese acoso. Y así como en un montón de situaciones más. Por lo tanto, este año me he querido centrar en ellos, en esos aliados, en esos hombres buenos, para decirles que por favor también nos ayuden porque es necesario que empecemos a cambiar esto todos juntos y todas juntas. Después decir que este año hemos hecho una mayor inversión. Hemos pasado del gasto del año pasado, que eran 11.461 euros, a 19.014,65. Hemos aumentado en 7.553 euros el gasto en estas jornadas que van a sucederse durante todo el mes. Y hemos hecho un aumento económico porque lamentablemente estamos ante un aumento en el número de agresiones. Ahora mismo hablamos de 90 asesinadas, 90 feminicidios, de los cuales solamente se consideran asesinatos machistas unos 45. Esto significa que hay víctimas de primera división y víctimas de segunda. Y que todas las mujeres que no estaban en una relación de pareja o habían estado en una relación de pareja con sus agresores quedan fuera de la ley y por tanto no se las tienen en cuenta, ni siquiera se las nombra. También desde aquí un llamamiento a apelar a que seamos capaces juntos de construir un gobierno capaz de afrontar la violencia contra las mujeres, contra todas las mujeres, no solamente contra una parte de ellas y que no sean los agresores los que deciden nuestra categoría de víctima como viene sucediendo con la ley de violencia de género. Este año, como cada año, se escogía una temática. Y este año, a petición también del tejido asociativo, de mujeres que nos han interpelado al respecto, hemos decidido centrar el acto, digamos, más fuerte que serían las jornadas de violencia en las redes sociales. Hemos querido, bueno, vamos a traer un elenco de personas que están estudiando esta materia, de activistas, mujeres activistas también, entre ellas Irán Chubarela, por ejemplo, y Picara Magazine. Vendrán para que podamos debatir y podamos hablar y podamos mirar qué es lo que se está haciendo para combatir una violencia que es impune. Que una mujer entre las redes sociales a poner cualquier comentario o a dar su opinión, muchas veces, si es una mujer que se autodenomina feminista, pues es atacada, es acosada y a veces, bueno, se ha llegado incluso a amenazas, incluso de muerte. No he venido aquí a hablar de mí, pero como sabéis, tengo una fuerte presencia en redes y me ha pasado. Entonces, creo que hace falta que nombremos ese tipo de violencia también y que creemos mecanismos para defendernos de todo eso. Estas mujeres, en realidad, lo que están haciendo es autodefensa feminista porque se están asociando y se están juntando para estudiar este fenómeno y para crear mecanismos de apoyo y de seroridad entre todas para, de alguna manera, hacer frente a esta violencia que, como digo, es impune y que sale gratis. Insultar a una mujer, amenazarla o acosarla, así como en la vía pública no se podría hacer y tenemos leyes, al menos, que intentarían frenar eso, pues en redes sociales hay barra libre y no pasa absolutamente nada y eso no puede ser. Por lo tanto, es una de nuestras apuestas de este año. También hemos querido colaborar con el Colegio de Psicólogos porque este año, bueno, se celebra en Palma las Jornadas Nacionales contra la Violencia de Género y hemos querido colaborar económicamente en la jornada hablando de mujeres en especial vulnerabilidad. Vamos a hablar de las mujeres que, bueno, que aparte de ser mujeres sufren una doble o a veces triple discriminación pues por pertenecer a la comunidad migrada, por tener una, pues a lo mejor por no conocer el idioma o por tener un fenotipo étnico distinto o incluso por tener, pues a lo mejor una diversidad funcional. Todas esas mujeres que sufren dobles y triples discriminaciones tendrán un espacio también en estas Jornadas Nacionales, como digo, para que se las nombre y para que se pueda hablar también de este fenómeno que muchas veces queda opacado. Y os hago un breve resumen. Haremos también un taller de autodefensa feminista, que esto ya se ha hecho con anterioridad y muy importante decir que vamos a trabajar bastante tema de teatro porque vamos a ir a los barrios. De hecho, haremos representaciones en torno a la violencia de género, tanto en Escorchador como en el Parc de las Estaciones, en el Mercado Municipal de Peregarau, en Son Roca y en la Plaza de Porta Pintada. Así que de alguna manera no solamente nos centraremos en, digamos, en el centro de Palma, sino que vamos a salir también un poco de la zona centro para llevar a cabo nuestras acciones. Y como no, el curso de autoprotección de cada año que ofrece policía, policía local, a las mujeres víctimas de violencia de género, que es un curso que está cerrado para las usuarias del servicio del SAVIC, del servicio que gestiono desde la regiduría, y que es un curso también muy necesario para que las mujeres sepan de qué manera pueden autoprotegerse cuando están siendo víctimas de la violencia machista. ¡Gracias!